Hola chicos, aquí Slumber, y en este vídeo veremos 8 ocasiones en las que gente se sube a peligrosísimos toboganes de agua. Pero aseguraos de mirar hasta el final, porque hay un niño que se sube a uno de los toboganes de agua más altos de la historia, y resultó ser su última bajada en el tobogán acuático. Tenéis que ver cómo termina esto. Y descargo de responsabilidad rápido, no intentéis nada de lo que sale en este vídeo, especialmente los toboganes de agua prohibidos, ya que no son seguros. Bueno, pues en el primer clip tenemos este tobogán de agua en el que había demasiadas personas al mismo tiempo, y esto casi causa un accidente importante. Supongo que estaban dejando entrar a demasiadas personas, y esto llevó a que muchas de estas casi chocan entre sí, y esto no terminará bien si lo hicieran. Y el tobogán incluso los hace deslizarse de una manera incontrolable. Y es un caos, chicos. Tenéis que ver el final en el que una chica se tira hacia atrás del tobogán. Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Mira, simplemente no pueden controlarse. Pero seguid mirando, porque el final es aún más loco. Entonces, si miráis de cerca, veis que una chica baja volando incontrolablemente, y se cae del tobogán hacia atrás. Es muy divertido. Número 7. Tenemos a este valiente hombre que se sube a este tobogán de agua de gravedad cero que te baja a velocidades vertiginosas. Se ve muy poco, porque mientras baja, mis ojos ni siquiera pueden seguir el ritmo de lo que está sucediendo, porque todo va muy rápido. Pero yo definitivamente me orinaría encima si bajara por este tobogán. Mirad hasta el final. Número 6. Tenemos a este tobogán de agua en el que sucede algo muy aterrador. Alguien se queda atascado en medio del tobogán y casi lo golpea a otra persona que baja a toda velocidad. Esto podría haber terminado muy mal, pero la persona atascada hace algo para evitar que la golpeen. Tenéis que ver el final. Es una locura. Está a punto de quedarse atascado en esta parte. Esto podría haber salido fatal si la otra persona hubiera bajado a toda velocidad. por el tobogán en ese momento y hubiera golpeado a este tipo. Número 5. Tenemos a este tipo que se tiró por un tobogán acuático alucinatorio. Este muestra un montón de ilusiones ópticas a medida que bajas, haciéndote sentir como si estuvieras en el espacio. Y algunas personas incluso han informado que se sienten como si estuvieran volando. Por supuesto, también están bajando extremadamente rápido. Y parece simplemente increíble. Seguid mirando hasta el final para ver un tobogán de agua aún más loco. 4. Tenemos a estas dos personas en un tobogán de agua infestado de tiburones. Básicamente, en este tobogán atraviesas un tanque de tiburones en el que hay también otros peces de aspecto loco, como rayas. Y el cristal es tan transparente que parece que puedes tocar a todos los peces. Esto me parece una locura. Seguid mirando. Seguid mirando porque estáis a punto de ver un pez con un aspecto muy loco. Imaginad si el vidrio se rompiera. Esa es una raya enorme. Pero seguid mirando porque el clip número uno es algo que no os querréis perder. Número 3. Tenemos a este tipo que se tira por uno de los toboganes de agua más rápidos del mundo. Y la razón por la que va tan rápido es porque está muy, muy alto. Y el suelo simplemente desaparece debajo de ti. Y el tobogán de agua te envía básicamente en caída libre hacia abajo. Esto es una locura. Yo estaría muy asustado si tuviera que bajar por ahí. Pero tenéis que verlo hasta el final. Entonces van a sorprender a este tipo. Y este cae a la velocidad de la luz. Seguid mirando. Número 2. Tenemos otro tobogán de agua loco que te envía directamente a donde están los tiburones. Es una locura porque los tiburones y peces simplemente ven a los humanos volando a través del área en el que nadan. Y se ven muy confundidos. Pero imaginad si un tiburón tuviera hambre y rompiera el cristal. Bueno, pues sucede algo absolutamente loco. Así que seguid mirando hasta el final. Mirad lo cerca que están los peces. Imaginad si el vidrio se rompiera y un tiburón cayera en su regazo. En nuestro clip final tenemos definitivamente el tobogán más loco de esta lista. Tan loco que fue la última bajada en tobogán para un niño. Este tobogán se llama Berrugt y una vez fue el tobogán de agua más alto del mundo y definitivamente el más peligroso. Te manda volando hacia abajo súper rápido. Pero lo que lo hace tan peligroso es una rampa que hay en el tobogán que accidentalmente envió a gente volando por los aires. Finalmente fue prohibido y veréis por qué. Es tan rápido que puedes imaginar fácilmente cómo alguien puede salir volando y golpear las barras de metal de las redes. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.